DJ AXM Gato Rodríguez, yeah, yeah Quiero decirte que siempre te voy a querer Eres mi todo, lo debes de entender Dame tu mano, te voy a decir la verdad Amarte es fácil, es algo natural Se ve que en ti también Sientes algo que por mi no lo puedes esconder Haré lo posible para que tú seas mi mujer Amo lo que haces con tu mirar Me llevas a ser, no puedo volar Amo cuando hablas, no sé qué hacer Siento que te adoro más que ayer Amo el color de tu piel y más Cuando sol te besa y te hace brillar Amo tu frescura y tus sencillez Dentro de tu alma quiero ver Amo lo que haces Quiero decirte que siempre te voy a querer Eres mi todo, lo debes de entender Dame tu mano, te voy a decir la verdad Amarte es fácil, es algo natural Se ve que en ti también Sientes algo que por mi no lo puedes esconder Haré lo posible para que tú seas mi mujer Amo lo que haces con tu mirar Me llevas al cielo, puedo volar Amo cuando hablas, no sé qué hacer Siento que te adoro más que ayer Amo el color de tu piel y más Amo el color de tu piel y más Cuando el sol te besa y te hace brillar Amo tu frescura y tus sencillez Dentro de tu alma quiero ver Amo lo que haces con tu mirar Me llevas al cielo, puedo volar Amo cuando hablas, no sé qué hacer Siento que te adoro más que ayer Amo el color de tu piel y más Cuando el sol te besa y te hace brillar Amo tu frescura y tus sencillez Dentro de tu alma quiero ver Amo lo que haces Amo lo que haces Amo, 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 Cuando hablas no sé qué hacer Siento que te adoro más que ayer Amo el color de tu piel y más Cuando el sol te ve, se te hace brillar Amo tu frescura y tu ser